Cuba Información Son más de 22 millones de dólares lo que ha entregado la administración de Donald Trump en los dos últimos años a programas pro-democracia y a la llamada disidencia en Cuba. Solo son los fondos reconocidos. Aparte, estarían los asignados a los programas secretos de las agencias de inteligencia. En las partidas públicas, incluso, hay nombres de organizaciones que no son desvelados. Otros sí, entre ellos el medio digital con sede en Madrid, Diario de Cuba, que ha recibido 440.000 dólares. O el Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos, que dirige desde México el disidente Rafael Rojas, al que la Casa Blanca entregó 130.000 dólares. Rojas es articulista habitual de medios como El País. Espacio acotado para los análisis sobre Cuba que cumplen con los tres mandamientos sagrados. Uno, el país debe adoptar un modelo de democracia representativa. Dos, el bloqueo económico no existe o apenas impacta. Y tres, el único futuro pasa por la liberación de la economía cubana. Abrir totalmente al capital, privatizar activos estatales, desregular precios y salarios, recortar el gasto social, ¿verdad que le suena? En los años 90, sin petróleo ni recursos, en total soledad política, el gobierno cubano se negó a adoptar esas recetas. Vistas ahora sus consecuencias en Ecuador, Haití, Honduras, Argentina o Chile, ¿quién firmará el próximo artículo en el país exigiendo a Cuba aplicarlas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!